La Alcaldía de Montería anunció la presentación ante el Consejo Municipal de una solicitud de modificación del decreto que estableció la política pública de tarifa diferencial estudiantil para que más alumnos de instituciones educativas, técnicos, tecnológicos y universidades puedan ser beneficiarios. La determinación se tomó luego de una reunión sostenida entre el Gobierno Municipal, los secretarios de Educación, Tránsito y la revisión de la base de datos de estudiantes postulados durante la convocatoria realizada. Se acordó que dentro de la solicitud de modificación que se entregará en próximos días, también se haga la escogencia de acuerdo al nivel del SIDBEN, pues inicialmente se beneficiaría a los alumnos de estratos 1, 2 y 3. Se busca ampliar el beneficio para que más estudiantes monterianos puedan acceder al descuento del 50% sobre la tarifa de transporte, se indica por parte de la Administración Municipal. Una vez se ha presentado la modificación del acuerdo ante el Consejo, correrán los tiempos para que el Cabildo pueda hacer los ajustes pertinentes.